Anoche en la ciudad amurallada de Colombia, Cartagena, la televisión pública presentó su parrilla de programación para el año 2023. El Canal Tron no solamente participó en esa parrilla, sino que también hizo la transmisión oficial del evento y aquí les contamos cómo se vivió. ¡Qué bueno que estén aquí! En total fueron 11 las producciones que se presentaron en Toma 1, el evento de lanzamiento del Ministerio TIC, donde se integraron los canales regionales para mostrar los contenidos que se verán en este 2023. Que desde las regiones le están mostrando a Colombia y al mundo nuestra creatividad, nuestra idiosincrasia, nuestra biodiversidad de país, la democracia multicolor, la belleza natural y la riqueza cultural, motivos suficientes para sentirnos emocionados y orgullosos de la televisión y de los contenidos públicos de nuestro país. Los gerentes de los canales regionales destacaron el fortalecimiento e innovación de la televisión pública, además de la unión a la hora de realizar producciones en conjunto. Magnífico, sorprendente ver la inmensa calidad de producciones que la televisión pública tiene que ofrecerle al público en general en Colombia. Me voy fascinado, cada vez que estamos aquí nos damos cuenta de que avanzamos mucho y sobre todo cuando presentamos alianzas tan importantes como las que tienen los canales regionales. En verdad que la televisión pública unida cumple su propósito educativo, cultural, de garantía del derecho a la información. Vamos a seguir unidos con alianzas informativas, con alianzas deportivas y por supuesto que mostrando lo más bonito de este país a su gente, a las bellezas naturales. Canal TRO realizó un despliegue humano y técnico para liderar la producción de este evento que también llegó al streaming. No, pues Canal TRO, hoy ya nos contaron que tenemos un récord de nominaciones para los India Catalina y eso solo demuestra que están haciendo una televisión de altísima calidad y pues la transmisión de hoy no fue la excepción. Creo que desde RTBC también nos enlazamos y estuvimos transmitiendo un rato, entonces es una muestra más de la calidad de la producción que hace Canal TRO en particular y pues obviamente también toda la televisión pública. Nuestra gerente Amanda Jaimes presentó la producción que llegará a la segunda señal, Aprendamos con la TRO Plus. Donde queremos formar audiencias, donde queremos desde temprana edad que los públicos aprendan a consumir televisión pública y esto se logra pudiendo invitar o hacer las invitaciones a los niños de los colegios, de las escuelas, de las comunidades del oriente colombiano para que puedan ser partícipes de estos talleres de formación donde lo estamos haciendo con mucho amor, con responsabilidad y donde hay un equipo de profesionales que con pedagogía van a enseñar y nos van a enseñar a amar lo que es la televisión pública para que seamos a futuro unas audiencias mayores cuando ellos crezcan pero responsables. En este evento se destacaron las nominaciones que tiene la televisión pública de los premios India Catalina que serán entregados el próximo.